El rey se levanta a pelear contra el ataque impune, cobarde. Cobarde en realidad la actitud del rey, pero el ataque tan salvaje que Goliath desata sobre el pueblo de Israel. Y es entonces donde Saúl, el rey, tiene la oportunidad de llevar al pueblo a una victoria, o por lo menos presentar una actitud de lucha, de enfrentar las cosas. Y es ahí en ese momento que Saúl escoge el camino de huir. Y en ese momento de huir el pueblo se siente abochornado porque el gigante Goliath, un hombre de un descomunal aspecto físico, dice ya señores no es necesario que peleemos todos, ¿para qué haber derramamiento de tanta sangre inocente? Podemos pelear uno contra uno, el que triunfe, entonces el pueblo será vencedor y ese pueblo tendrá dominio sobre el otro. Es un nuevo modelo de guerra, ¿no? Hasta entonces desconocida. Siempre se enfrentaban dos ejércitos. Es la primera vez que surge como una especie de pacifista moderno, que dice señores no hace falta pelear. Con que venga uno de ustedes, yo soy el paladín, el héroe de los filisteos. Necesito uno que represente a Israel. La Biblia cuenta que Saúl era un hombre también muy fuerte. De hecho, dice que los demás hombres no le llegaban, todos llegaban solo hasta el borde de su hombro. Saúl había llegado a su posición de rey no por amistades ni por acomodo. Un hombre bravo en batalla. Pero el tiempo lo llevó a acomodarse. Tremendo es cuando la gente pierde la frescura de su vida. Cuando un día brillaste en algo en la vida y te comiste la semilla de lo que fue toda tu siembra y hoy estás ahí sintiendo que no le perdiste el sabor a la cosa. Yo trato mucho de autoexigirme. Yo agradezco a Dios por mi esposa Silvina, por mis hijos. Es una bendición. Si yo hago mucho lo que hago es porque tengo el respaldo de la familia de una manera incondicional. Yo no recibo cuestionamientos. Y si los recibo son los cuestionamientos adecuados y correctos que todo hombre debe tener. Pero siempre me he sentido valorado y honrado en lo que hago. Más allá de nuestros disensos como toda familia. Pero en estima. Así que quiero honrar la vida de mi esposa que tengo acá. Mi hijo Lautaro que está ahí. Alí me queda. ¿Lara por allí? Con sus amigas. Traigo mención a esto porque en un momento dado de la historia, yo trato de autoexigirme porque siento que el presente que tenemos hoy tiene que ver con los años de siembra de ayer. Mi temor, mi respeto. Es que si hoy me como mi semilla, ¿qué cosecharé en los próximos años? Por eso quiero seguir sembrando bien. ¿Te das cuenta? Por eso la pasión sigue vigente, las ganas. Porque uno tuvo un encuentro con Dios. Y puedo repetir lo que dijo aquel profeta salvando las enormes diferencias. Él dijo, me sedujiste Señor y fui seducido. Dije, nunca más hablaré de tu nombre, no vengo más. Pero fue tan fuerte el encuentro que tuve contigo que ahora estoy acá todavía. Es lo que le pasa a este hombre. Saúl tuvo el esplendor, la gloria de un tiempo y lo perdió todo. Ese día que tenía que demostrar que estaba al alto de las circunstancias. Insisto, yo no le pido que siempre trato de aclararlo eso. Porque si no, esto me parecería una demanda injusta. Si golea a tener un hombre de semejante envergadura, yo no le voy a pedir que pelee mano a mano. Pero menos, no sé, la creatividad de alguna idea. Siempre digo, sacale la lengua de lejos. O decirle, te voy a agarrar la salida. O tirale una piedra de lejos, ¿verdad? Hacerle burlo, una cosa así para hacerlo en grana. Alguna cosa. No te pido que vayas a ir a pelis. Pero por lo menos, no sé, decirle, veníamos a comer juntos. Y cuando se da vuelta el peón, garrotazo en la cara. O sea, algo hubiera hecho. Pero no, el hombre escoge quedarse allí. Y surge una generación nueva, llamada en la figura de David, que sale ese día a pelear. Y allí viene la historia que conocemos nosotros. Cae el gigante y aparece en el escenario David con la cabeza del gigante en su mano. La gente empieza a celebrar y dice, uy, nuestro rey es un gran rey, pero mirá, ahora tenemos uno que mató a diez miles. Y la figura de David crece, eso despierta la envidia. La envidia vuelve loco a la gente. Usted tiene que tener cuidado de que nunca la envidia lo atrape. Pero te va a volver loco. Los celos te atrapan, te vuelven loco. Y entonces fue lo que ocurrió. El rey, frustrado por el episodio de no haber asumido su rol, luego a pecado le añade pecado. Porque ya estaba mal eso, lo hubiera intentado restaurar. Pero no, ahora ya se nota que lo cela David y lo planea matar. Y su hijo, llamado Jonatán, el hijo del rey, que seguía en la sucesión real, ve el cuadro y le indigna, le molesta eso. Y el hombre toma partido, ya no por su padre, sino que toma partido por David. Dice, papá, no, no lo podemos matar a este muchacho. Si al fin y al cabo está liderando un cambio. Al fin y al cabo él puede darnos un Israel nuevo. Mejor lo cuidemos, lo honremos. Y hace la tuya y hace un trabajo paternal sobre él. Yo me imagino los diálogos de familia. El hombre no, enseguecido para matarlo. Entonces Jonatán se pone entre David porque él dice, yo veo que este hombre es un ungido. Él puede ver a Jonatán lo que otros no ven. Él le dice proféticamente, cuando olía a ovejas, David, cuando no tenía perfume, cuando no vivía en el palacio, cuando no tenía auto nuevo, cuando nadie lo creía en él, él dijo, yo sé que un día tú reinarás sobre Israel. Él vio lo que nadie vio, vio un ungido. Y le dijo, entonces yo contigo quiero hacer alianza. Y le dijo, yo no puedo permitir que mi padre te mate. Entonces él, como tenía una posición de privilegio, como hijo del rey, le dio una mano y lo cuidó. Y le dijo, mira, y lo advertía, mi padre te va a atacar por acá. Y lo protegió, lo guardó, lo ayudó. Pero todo por la admiración que despertó David un día en el frente de batalla, que cuando todo el mundo decía, no se puede, David dijo, yo a ese grandote de ahí estoy seguro que si le tiro la onda que yo uso para matar ovejas, para matar perlos lobos y leones que quieren comer mis ovejas, yo estoy seguro que le pego al grandote ese y le gano. Cuando hay una persona que en el medio de la crisis se atreve a hablar de conquista en tiempos de crisis, es probable que tú despiertes admiración. Cuando todo el mundo habla de perder y tú te atreves a hablar de ganar, es probable que mucha gente despierte esa admiración. Y cuando estés en el peor momento de la crisis y tú hables de poder levantarse, es probable que hay mucha gente que vaya a recoger tu mensaje también. Claro, estas no eran palabritas ilusorias de un loco que alimentaba la ilusión de otro loco. No, no, no. El hombre vio porque ahí no había palabra. Ahí el hombre lanzó la piedra y cuando lo hizo caer al gigante dijo, este tipo no es palabrita, este sabe lo que hace, tiene fruto. Entonces yo le digo, yo quiero estar contigo, yo necesito reunirme con gente que cuando todo el mundo huye, sale adelante. Yo necesito estar con un hombre que cuando todo el mundo habla de perder, tú dices que se puede ganar. Cuando todo el mundo habla de crisis, tú entiendes que hay una oportunidad, que hay una salida. Yo necesito eso. Entonces Jonatán está decepcionado por la actitud de su papá y que no sale a enfrentar al gigante. Pero, punto, me detengo allí, por favor, como hay una generación de hombres acá que me está mirando. Muchos ya tienen sus hijitos, han concebido sus hijos, otros están en un proceso de casamiento y otros anhelan una novia aquí. Te lo quiero decir como una medicina preventiva, no después, sino ahora. Mira, Pastor, pero eso de ponerlo de jóvenes no está fuera de contexto. Fíjate que no. Lo que quiero pedirte es lo siguiente. Por favor, no decepciones a tus hijos. No los decepciones. La decepción llevó a que Jonatán se ligara con David y dijo, yo a mi papá lo quiero mucho, pero esa parte no, porque no es correcto lo que logró así. Entonces, él impacta la vida de Jonatán y hace un pacto de amistad. En otras palabras, quiero tener amigos como tú que demuestren que no estamos en pérdida, que demuestren que se puede ganar en la vida. Oiga, aprenda a seleccionar a la gente con la que usted se reúne. Y si usted tiene que romper ataduras almáticas, defíname, Pastor, esas ataduras almáticas. Digo, cosas que te vinculan a nivel del alma, de las emociones. Mi amiguito del alma de toda la vida. Yo como asado con él, tomo cafecito con él. Fuimos así con pinche de niño. Ay, porque jugamos al autito juntos, porque hacíamos el gol juntos en la canchita. Oiga, ya no tenés edad para eso. Hay un punto en la vida donde eso ya no te sirve. El autito, haber robado la naranja del vecino juntos. Eso ya fue parte cuando eras niño. Ahora te queda feo eso. Hay un punto que tu llamado tiene que prevalecer sobre lo almático. Hay un punto en la vida que hay cosas que hay que relacionar. Yo no digo que tú, porque hay gente con la que tú tienes un nivel de compromiso, que tú no puedes volver a cortar una relación. Este es el padre. La Biblia es honra a tu padre y a tu madre. Hay que devolver al papá y a la mamá, sin importar su situación, un buen hijo cristiano honra a su padre y a su madre. Pero muy distinto es que eso condicione tu desarrollo espiritual. Este muchacho dijo, no, en esta parte de mi vida yo me voy a involucrar con este otro. ¿Sabes? Jonatán lo sirvió. Y yo quiero hablarte de tres tipos de pactos, muy cortitos. Veo a gente que le interesa y apunta. Pero lo primero que quiero mencionarte es lo siguiente. Es que David hizo con Jonatán, perdón, Jonatán hizo con David primero un pacto de entrega. Diga conmigo, un pacto de entrega. Diga, un pacto de entrega. Diga conmigo, un pacto de entrega. Porque dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 18, el 1 al 5, no lo busques, fue medio larguito y mi tema es otro. Pero, gracias, te voy a hacer una confidencia. Se quedó en mi reloj detenido. Y yo, en las 10 menos 10, digo, Dios mío, nunca pasa la hora. Gracias. 10, 15, ya voy a terminar. Hizo un pacto de entrega. Y las cosas que le pasan a uno predicando, Dios mío. El pacto de entrega fue decirle, ¿sabes qué? Mira, yo, todo lo que doy, yo te lo doy. Mi padre procura matarte, dice el verso 2. Cuídate hasta mañana, estate en un lugar oculto y escondete. Y ahí tú ves lo que se establece allí, ese pacto de entrega. Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, te voy a proteger. Quiero ayudarte, quiero extenderte una mano. Perdón, estoy, capítulo 18. Lo amó Jonatán como a sí mismo. Saúl le tomó aquel día, no le dejó, bueno, y ahí cuenta la historia. E hiciera un pacto, Jonatán y David, porque él la amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya. Algunos han querido ver en esto, esa gente que tiene la mente quemada y perverso, una relación homosexual. Fíjese. Sin embargo, Jonatán, ya vamos a descubrir ahora cuál era su historia, su vivencia de vida, y David, sus historias y su vivencia de vida, si lo quieren aplicar al plano afectivo y sexual. Era tener un compromiso, ¿no? A nivel de encontrar un amigo, y perdónenme que le diga esto, pero es que quiero decírselo, porque algunas personas han llegado a argumentar esto, usar la Biblia para lo que quieren, para sus caprichos, ¿no? Y ahí usted ve un vínculo de amistad, un pacto de entrega, él reconociendo, este es el ungido, yo necesito juntarme con él. Luego hay un pacto que Jonatán establece con David, y es un pacto de transformación, perdón, de misericordia generacional. Diga eso conmigo, misericordia generacional. Perdón si se la pongo muy difícil, pero ya va a ver que le va a terminar siendo de bendición, porque en esa amistad de David y Jonatán se plantean cosas allí. Y este hombre le llega, le hace saber lo siguiente, si algún día a mí me pase algo, yo te pido que tú tengas misericordia de mi casa, tengas misericordia de mi familia, que te acuerdes de mí. Dice 1 Samuel 24, 20, 14, y si vivieres harás conmigo misericordia de Jehová para que yo no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Ese le dice, mira, si algún día a mí me pasa algo, yo te pido que vos cuides de los míos. Y el tercer pacto que hace Jonatán con David, a quien él ve proféticamente como un ungido, es un pacto de transformación. Esto es muy fuerte, porque en 1 Samuel capítulo 23, el verso 16, 17, él le dice lo siguiente, dice, mira, yo he decidido, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, te voy dando el hijo del rey, y vino a David y fortaleció su mano en Dios, porque David estaba pasando un momento de crisis, estaba en el desierto en ese momento. Y le dijo, no temas, porque no te va a hallar la mano de mi padre, Saúl, mi padre. Y tú vas a, mire lo que le dice proféticamente, tú vas a reinar sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Nores, y Jonatán se volvió a su casa. Pero le dijo, yo voy a ser tu segundo. Si usted busca en nuestras concordancias bíblicas, o en nuestro diccionario bíblico, la palabra segundo allí, es la palabra llana. Y la palabra llana quiere decir eso, el segundo, pero también quiere decir el duplicado. Seré un duplicado tuyo. Quiere decir duplicado, coma, copia. Seré una copia tuya, una copia del ungido, un duplicado del ungido. Le dice, yo quiero ser mudado en otro hombre, cambiado en otro hombre, para reflejarme en tu carácter, en tu vida. Porque yo sé que tú un día vas a reinar sobre Israel, y a mí me conviene estar contigo. Yo voy a ser el segundo tuyo. El pastor Carlos, si usted buscará toda esa discografía que hay de discos grabados con los mensajes, encontrará un tema del pastor Carlos que tiene muchos años, que se llama La Gloria de Ser Segundo. Yo lo recomiendo si algún día tiene un tiempo y lo busca por ahí, por ahí. Está perdido por ahí, pero se lo recomiendo. Él no tuvo ningún conflicto, como muchos tienen, que si uno tiene un lugar de predilección, ellos se sienten ofendidos. Yo voy a ser tu segundo, porque yo sé que tú vas a reinar allí. Y yo soy un hombre pacto, y voy a permanecer a través del tiempo. Él ve en un ungido. Yo creo que la figura que establece Jonatán es el tipo de pacto que nosotros tenemos que establecer con Jesús, como ungido de Dios. Número uno es un pacto de entrega. O sea, tú necesitas entregar tu vida a Jesús. Número dos es un pacto de misericordia generacional, porque cuando tú te entregas al Señor y haces un pacto de entrega con Él, lo que tú tal vez no entiendes cuando eres muy joven es que lo que estás haciendo hoy es tan trascendente que tu generación queda recubierta por la actitud de un hombre que entró en pacto con Dios. El hecho de consagrar tu vida hoy a Dios, de enfrentar tus precios, tal vez usted ignore que está haciendo de bendición a sus hijos, a sus nietos y a los hijos de sus nietos benditos. Mire si es trascendente lo que hacemos hoy aquí. Y usted buscando a Dios rompe años de maldición generacional acá. Si usted se lleva puesto con usted mismo todo el divorcio, el pleito, las contiendas, las trampas espirituales, cuando hay un hombre y una mujer que asume un rol de ese tipo, un pacto de ese protagonismo y luego hace un pacto de transformación y yo quiero ser un duplicado tuyo, una copia tuyo, quiero ser mudado en otro hombre y nosotros cada día tenemos que reflejarnos y parecernos a Dios cada día, ser como Él y anhelar cambiar nuestra vida y anhelar producir un cambio en nosotros que pueda honrar el nombre del Señor. Si vos tenés años congregándote, no puede ser que sigas lidiando con las mismas cosas y haya ciclos que se vayan repitiendo metódicamente en tu vida. La vida en Cristo debe parecerse cada día más al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que hace este hombre, Jonatán, en esta historia. La vida pasa, pero tengo una palabra para darte hoy. Él hizo un pacto, pero hay algo muy extraño. Dice la palabra del Señor que un día murió, Jonatán, y no que sea extraño que una persona muera, pero muere en una edad joven y muere en el campo de batalla junto a su padre. Primera de Samuel, capítulo 31, el verso 1, los filisteos pues pelearon contra Israel, los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Mirá el verso 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, claro, quería llevarse al rey, mataron a Jonatán, su hijo, a Binadad, a Malquisúa, los hijos de Saúl. Mataron al rey y a sus hijos para darle un golpe tenaz al reino, ¿verdad? Fíjate, un hombre que hace pacto, pero murió en el campo de batalla. Y voy a dar una opinión personal. Murió en el campo de batalla porque se quedó con Saúl. Se quedó con Saúl y aunque un día estableció un pacto, de pronto algo ocurre que él vuelve a estar allí vinculado y murió probablemente antes de tiempo por quedarse ligado a relaciones que él ya había establecido tiempo atrás que no sería ligado a ellos. Mire, si yo pudiera hablar de las relaciones, ¿cuánta gente ha cancelado su vida, su futuro por las relaciones? Hablar de las amistades en el plano juvenil, Dios mío, cómo te condiciona la vida. Tus amistades van a condicionar tu productividad. Tus amistades condicionan tu alcance. Tus amistades condicionan tus valores en la vida. Es decir, tus amistades van a condicionar donde tú llegas. Tus amistades van a condicionar de qué manera piensas y tus amistades condicionan cuánto tú produces en la vida. Y esto es una gran verdad. Sí, señor. Esto es así, aunque no se quiera reconocer. Esto es cuando tú, con quién tú te vinculas, a quién le entregas el corazón. Hizo pacto, pero murió en el campo de batalla porque se quedó con Saúl. Se queda con Saúl y muere en el campo de batalla. Raúl, después llega David y encuentra el esplendor. Termina la palabra profética, de que lo que vio, lo que vio, Jonatán se cumplió, un día tú reinarás. Y reinó, y llegó, y llegó, y de qué manera. Con un brillo, con un esplendor maravilloso, devolvió a Israel la gloria que aquella casa había tenido un día. Y pasan muchas cosas allí. Hasta que un día, Samuel, perdón, David, recuerda su pacto de misericordia generacional y dice, yo quiero saber si quedó alguien de la casa de mi amigo Jonatán. Quiero arriesgar una opinión, quiero meterme en la historia bíblica. Me lo imagino a David, el gran rey, paseando ya en un momento de paz, se ven aquietados las batallas, los conflictos. El tiempo había pasado. Un día se sienta, digo yo, en su trono, a tomar un café, un café real. Me imagino yo, tomando un café, agarra el álbum de fotos de familia. Empieza a recordar y ahí está el día, la portada del periódico cuando mató a Goliath. ¿Sabes la foto? Ahí está otra foto, él recuerda cuando andaba de muchacho, cuando andaba tocando el arpa. Ahí está con el grupo de alabanza. Entonces empieza a recordar fotos y fotos cuando estaba escapando en el desierto. Adentro de la cueva. Empieza a recordar todos los momentos que vivió y por último llega a una foto en una pileta con los amigos en maya. ¿Quién estaba al lado? Jonathan. No busques en la pileta porque no está, ¿eh? David en maya al lado de la pileta no está. Dice, ¡uh! ¡Qué lindo momento! La mano que me dio, estaba viendo la foto. La mano que me dio, me salvo de la... Si yo soy rey, se lo debo a este muchacho que me protegió. ¡Qué hombre! ¡Qué amistad! Lo apreciaba. ¿Cómo me dolió el día que me enteré de su muerte? ¡Qué hombre! ¡Qué tremendo! Y le viene el recuerdo. ¡Uy! Yo hice un pacto con él. Dije que iba a tener misericordia de su generación. Entonces llama a un colaborador ahí circunstancial y le dice, ¡Ey! ¿No sabes si quedó alguien de la casa? ¡No! Los mataron a todos. De la casa real. ¿Quién quedó? ¡No, no, no! Ahí le vimos recién. Los mataron a Saúl y a todos los hijos. No tuvo un hijo. Me llegaron noticias que andaba y no había una chica. ¿Cómo fue la... No, no, no se sabe nada. Mira, se dice por ahí que había un muchacho. Había un niño que era su hijo. Pero no te puedo dar fe. No sé. Y se lo buscamos y lo van a buscar. Y en un lugar alejado llamado Lodebar Lodebar en la traducción la palabra lo es el prefijo no. Y Debar es palabra. No palabra. Es un lugar de incomunicación donde nadie sabe. Llegan a la ciudad de Lodebar y encuentran a un muchachito que se llama Mefiboset que es hijo de Jonatán. Que probablemente David no tuvo el gusto de conocerlo en medio de arreciar la batalla de los tiempos que pasaron. Dice que la nodriza que estaba en el Palacio Real cuando atacan el Palacio claro cuidando las pertenencias del Rey cuando han matado al Rey y vienen ya a tomarle todo usted sabe lo que pasa en un tipo de cosas así en un acto heroico la mujer que cuida al hijo al nieto del Rey lo toma y corre probablemente ante el ataque masivo venían a robar a dañar a destruir el Palacio corre y cuando va corriendo probablemente tiene un tropezón el niño se cae y la historia no continúa luego allí queda con el niño caído y el niño queda lisiado no sabemos si la gente que salió corriendo de la turba salvaje le pasó por encima no sabemos si alguna persona se apiado lo tuvo lo llevó nunca llegamos a lograr a saber si si tienen conciencia de que es el nieto del Rey Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía 5 años de edad cuando llegó el de Gerre la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán su nodriza tomó y huyó y mientras hubo huyendo lo voy a tratar de graficar hubo huyendo se le va corriendo están pegando las primeras balas las flechas en contra están golpeando la puerta y la mujer sale se le cae la criatura y por semejante golpe el niño quedó lisiado su nombre era Mefibosel David se entera que existe este niño y le dice búsquenlo la vida ha pasado los años David ya se ve en el espejo hay años que han pasado y cuando lo van a buscar a lo de Ebar encuentran a un hombre que nadie sabe es el capítulo número 9 que es el nieto del rey es más él espera que nadie lo sepa porque no sabe qué tipo de represalias puedes recibir mejor pasar por pasar así olvídese de palacio real olvídese de recursos de posibilidades hoy lo que tenía era simplemente una pocilga donde vivía allí un rey el nieto de un rey el que la sucesión real le tocaba hoy está viviendo en la nada no tiene nada súmele a eso que la imposibilidad de conducirse por sí mismo estaría inválido no poder poseer la posibilidad de por sí solo moverse no poder generar un trabajo de la manera más correcta tal vez lo hundió este hombre en la falta de posibilidades de recursos ahí está viviendo usted encuentra a este Jonatán hijo de Saúl y Mefiboset hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl este Mefiboset y David dice que me lo traigan y lo van a buscar yo quiero que usted piense el momento en que van a buscarlo a este hombre él dice golpean la puerta lo llaman y le dice usted señor usted es Mefiboset sí que necesita usted es el nieto del rey Saúl ¿verdad? yo imagino los nervios de este hombre vendrán por mí me vienen a matar alguna bronca pasada algo que sucedió porque pregunta usted es el nieto ¿verdad? del rey que todos hablan ¿por qué me molesta? ¿qué quieren de mí? me lo han quitado todo mire hasta ni caminar puedo estoy en una silla de ruedas lo único que me queda es el niñito que está ahí que es mi hijo que tiene cero de aspiraciones en la vida yo lo perdí todo mi hijo lo pierde todo y él le dice es que el rey David está buscando el gran rey de Israel en su pico máximo de fama y él le dice ¿y quién soy yo? un perro muerto diga conmigo un perro muerto para que vos te trates a vos mismo como perro muerto hay que estar muy mal de estima ¿sí o no? ¿y quién soy yo? para que un perro muerto como dijo para que mire a un perro muerto diga conmigo eso un perro muerto como dijo eso es fuerte yo no digo que muchas veces no sé si en el cordobés se diga esa palabra pero a veces nos decís pues yo un fracasado un inútil tantas cosas que me han pasado en la vida pastor pero el rey lo viene a buscar y le dice quiero que vuelvas porque mientras yo tenga vida dice el rey cuando lo trae a la casa al palacio real te voy a restaurar todo lo que fue de tu padre tú ya no vivirás de dádiva no te voy a dar una pensión no te voy a dar alguna ayuda un gesto de gratitud porque soy el rey y determino firmo un subsidio y te doy un plan para que vivas ahí un poco mejor no, 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 no a partir de hoy vas a ocupar el lugar de la realidad ese que te mereces te sientas a la mesa conmigo porque eres hijo de mi amigo que tenía descendencia real y te voy a decir algo ese niño que nadie da un centavo por él tu hijo que está yo imagino un chiquitín que estaba ahí con todos los monquitos acá con zapatillitas rotas viviendo en un lugar marginal de la ciudad ese muchacho lleva sangre real dentro de yo así que se viene conmigo a la casa también y toda la tierra todas las tierras que eran de tu padre a partir de este momento son restauradas y vos vas a pasar a ser y te voy a poner un administrador para que te libre de todas las presiones emocionales te administre y te dé el sustento de todo lo que necesites y eso es tuyo a mí no me debes nada porque yo un día hice un pacto de misericordia generacional con tu padre ese hombre un día él le miraba a la cara a mí me ayudó y si yo estoy acá y si llevo este anillo real es porque ese hombre un día se jugó el pellejo por mí voy a desembrarte una palabra que si la entiendes te va a bendecir la vida mira te va a servir hasta el último día de tu vida aquí en la tierra cuando tú tienes buenas actitudes con la gente que hoy tiene necesidad estás sembrando para cosechar en el futuro de la gente que hoy ayudas cuando tú te acuerdas de la gente que hoy tiene necesidad tú estás sembrando en el futuro para cosechar de la gente que hoy ayudas quiero que lo creas eso te va a volver en bendición nosotros en la mentalidad latina nos cuesta mucho el concepto de generosidad mi espacio mi tierra y yo lo dije recién de manera un poco irónicamente pero es verdad cuando a veces damos y si yo doy voy a perder mi espacio voy a yo ponía el ejemplo de un muchacho que enseña a otros a tocar el piano y ese muchacho no sabe si el que viene luego lo va a arrasar en talento y ahí lo ponen en el baúl de los recuerdos pero yo te voy a decir algo hay un Dios que cuando tú siembras genera cosecha en tu vida yo quiero que usted rompa esa mentalidad de mezquindad de imposibilidad y usted suelte lo que lleva dentro y sea una persona que pueda bendecir a otros un disipador de tinieblas que usted pueda inspirar a otros bendecir a otros con su palabra de fe y que salga del chiquero donde están allí el barro la mugre que él dice que no dice que me dijo que diga que no diga porque aquel elévese en el nombre de Jesús y sea hombre de paz sea hombre de bendición levante palabra de bendición siempre bendición en la vida a la gente y tenga acciones concretas de bendecir a la gente ¿cuántos dicen amén a eso? ¿sabes qué? dijo tu padre a mí me bendijo así que se viene a la casa conmigo a mí me impresiona esto porque el hombre está solito aislado y dígame si no es un cuadro tan real como la gente que ha perdido su posición dentro del reino porque este muchacho perdió su posición en el reino en un reino terrenal pero la gente que ha perdido su posición en el reino de Dios se aísla me impresiona a mí la gente aislada no, porque pequé me voy y entonces me voy porque el pecado aísla mire, yo no hace falta que tenga muy revelación y ser un gran estadista y un pastor tan iluminado para darme cuenta que cuando una persona empieza a romper lazos de relación con sus hermanos de la fe es porque hay un desorden espiritual adentro aunque diga que no usted nunca se come esa mandarina no, es que estoy necesito mi espacio necesito mi tiempo es que aquí no me quieren no me aman no sea gans del latín gansus del griego gansotus porque se va y se aísla solo porque perdió su posición en el reino y ahí cuando estás solo el diablo te puede atacar con facilidad por eso el endemoniado gadareno vivía solo porque el diablo trata de separarte del éxito te separa de tu bienestar te separa de la familia la familia que te ha dado Dios acá y la familia que te ha dado en el ámbito espiritual porque eso es luz que el diablo separarte a muchos les mete ideas raras no, que vos sos mejor que los otros proyectate en tu propio ministerio uy, ahora vas a ser famoso uy, a otros no lo haces sentir un perro muerto un miserable yo no soy digno de estar ahí y me voy allá a mi Lodebar a mi lugar de inconexión donde no hay palabra no quiero escuchar nada no, a mí no me hable a mí no me hable a mí no me hable le hablo a la gente que me veo por internet a los que me están escuchando por la radio y los que están acá hoy con la firme convicción que esta palabra desata el destino de la gente tú debes volver a la familia tú debes volver a ocupar tu posición real hay un espacio en la mesa para ti hay un Dios que te espera hay un Dios que quiere restaurarte lo que un día tuviste estoy declarándote esta palabra donde quiera te encuentres para que te levantes a tu día de posesión porque hay un Dios que quiere restaurarte tu posición en la vida usted no tiene que vivir marginal usted no tiene que vivir fuera del reino usted puede volver al reino porque de la misma manera que buscaron por Mefiboset de la misma manera Dios hace dos mil años que Jesús vino para investigar por tu destino por tu vida anda buscando desesperadamente tu ADN pidió tu partida de nacimiento buscó en el registro de la policía habló con la gente de la empresa de telefonía buscó tu número buscó tu correo porque está interesado en decirte quiero que vuelvas porque quiero restaurarte tu posición hoy quiero que vengas a sentarte a la mesa quiero que vengas a heredar lo que te corresponde lo que un día te robaron te robaron dignidad te robaron tu testimonio te robaron tu posición te robaron la alegría te robaron tu virginidad te robaron de esos años jóvenes tan lindos te robaron tantas cosas pero hay un Dios que golpea hoy que se mete por donde nadie entra que llega a Lodebar a los lugares más sucios de incomunicación para decirte te encontré te encontré para decirte ahí hay un espacio en la casa hay un espacio en la mesa para que te levantes hoy porque hay una posición que tienes que recuperar hoy vengo a decirte hoy basta de vivir en lo propio basta Neemías un día dijo señores vamos a redificar el muro me lo dijo Dios el lunes pasado en la mañana temprano en casa antes de ir a los universitarios y se lo escribía a los líderes basta de oprobio basta de muros caídos basta de puertas consumidas por el fuego basta de Lodebar basta de incomunicación me levantaré y redificaré devolveré el brillo que un día tenía volveré a la casa real oh yo no sé pero vuelvo si me invitaron vuelvo porque algo Dios va a hacer bendito sea el Señor y fue tanta la bendición que el niño que no tenía una esperanza ese niño nuevamente entraba al linaje real porque un hombre recuperó su propósito aplauda al Rey de Gloria hace dos mil años Cristo está buscando restaurar Él vino a restaurar comunicación lo dejaron caer y se golpeó míreme tal vez te han dejado caer tal vez te has sentido estafadas mujer caballero que me escucha muchachos te dejaron caer ¿sabes la devesa que yo he atado en el mano a mano así con chicos en la oficina y me dice pastor me faltó un padre me faltó una madre me faltó una familia me faltó una un envión y no lo tuve amargamente me decía el otro día un muchacho no sé cuánto de veracidad tendría su relato me atrevo a creer que estaba siendo absolutamente honesto pero él me decía pastor estábamos hablando de cosas intrascendentes se dio vuelta y me dije ¿sabe cuando yo tenía 15, 16 años tenía un talento para el fútbol? tenía talento me encanta yo sabía que podía llegar estaba en la cuarta división de un equipo y demás había hecho una cuestión allí y yo me daba la sensación porque yo vi que compañeros míos y él me dio vuelta y me dijo ¿cómo no hubiera tenido un padre que me hubiera hablado que me hubiera acompañado me impactó eso le dije levántese usted peguele una patada a todo eso y sea padre para la generación que usted va a engendrar parece una historia repetida en mi boca porque la repito pero cuando volvemos a la casa ahora como no tengo otros horarios para estar en lugares nocturnos en otra vida como muy metódica pero hoy que volvemos a casa con la esposa y los chicos cruzaremos por allá por el puente pasaremos por algunos lugares y tú ves niñas de 14 15 6 7 no hablo de mujeres ya que de última tienen alguna decisión que tomar ya en la vida y tienen identidad cambiada pero identidad al fin pero criaturas que la veo como salen desnuda a la calle digo cuando salieron no habrá habido un padre que le diga oiga no haga eso cuando veo los changuitos así a los trompas pero que emoción me paso en el puente cantón costanera y el puente ahí se traba el tránsito se traba siempre 9 de la mañana 10 de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana solo lo hacemos dos veces eso generalmente en el día con la familia y vamos por ahí bueno mi esposa escoge otra calle y yo voy por ahí y ahí me trabo siempre con el tránsito testarudo pero me trabo siempre el otro lado es peor y entonces meto y vienen los muchachos y quedé primero en la línea antes que me cortara y paro y vienen muchos y dicen limpio el vidrio y lo tenía sucio dale dale entonces estoy agachando la vista si tiene una moneda acá y me dice pastor Sergio y le llaman eran 5 venga hasta el pastor Sergio y llegaron todos los 5 pastor ¿cómo le va? qué gusto conocerlo qué honor limpiar el libro y me dice y sabe pastor me puse la mano y me dice estoy leyendo el libro ese que dice que tenemos que pastorear la juventud argentina digo cuál es generación de rey no es el pastor es el pastor de joven estoy leyendo voy a un grupo de crecimiento acá en Villapá acá estoy yo me dice y todos estos van conmigo dice voy a decir algo pastor es la primera vez en mi vida que lea un libro wow y me digo pero va a venir el sábado de San Antonio medio flojo ando pero va a venir no ha ido mucho todavía pero voy al grupo que le dice el sábado no sé si estará acá el sábado te espero y ¿sabes lo que hizo? le doy la moneda de uno y dice no pastor ya sembraron usted y me dio 5 él a mí me dio 5 mangos el que limpiaba no le digo agarré esto no 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 se lo siembro en fe me dice me lo tiró y arranqué y me fui contento con los 5 mangos Dios es maravilloso oiga te han dejado caer te han robado te han golpeado en tu niñez pero Cristo vino a morir para que tú vivas levánteme su mano por favor Cristo vino a morir para que tú vivas ¿cuántos dicen amén a eso? Cristo vino a morir para que tú vivas hoy yo vengo a la reunión de adolescentes acá y me siento y acá estaban todos los músicos de los adolescentes y va y hay un chico que toca acá la guitarra tiene 4 años y toca una guitarra sin conectar lógicamente de plástico toca toca 2 horas está tocando mi hijo hacía lo mismo alguno que venga hace mucho en la calle Salta vivía en la plataforma así en verdad qué lindo es hay un restaurador de generaciones cuando estaba venía acá entró otro hijo de los muchachos y me dijo hoy fui a jugar al rugby jugar al rugby ¿cómo te fue? bien ganamos bueno ganamos y perdimos después me aclaro no sé bien qué quiere decir eso pero qué conciencia se va creando oiga no estamos jugando aquí estamos entrenando una generación de campeones levánteme su mano conmigo por favor el reloj mío se paró pero entonces tengo otro acá no se preocupe es más si quiere cambio de posición porque termine pero voy a decirte algo levánteme la mano derecha en alto bien alto bien alto míreme él murió estoy hablando de Jesús uy qué lindo toda la gente en la tribuna ya tenemos gente ya pinta ya pinta levánteme su mano derecha abra la grande 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 él murió para que tú vivas una vez más a veces se me emociona un poco él murió para que tú vivas es hora de levantarse tú lo debar levantarse y volver al palacio porque Cristo te llama Dios te quiere llevar al palacio y restaurarte lo que perdiste por un momento terminemos la historia con la imaginación del hijo de Mefiboset ¿lo ve? ¿lo ve? ¿lo mira o no? ¿lo tiene ahí? piensa en el hijo de Mefiboset si el padre está pobre y postergado piensa en la criatura por favor el día que golpea la puerta el papá le hacía rueda en la mesa sentado ahí tomando un mate cocido con pan golpea la puerta y dice acá vive Mefiboset asustado y dice el hijo corre para adentro ya tenía yo conozco esta historia cuando te vienen a buscar así un día salí corriendo y me digo salió el chiquito y dice pues voy corre y el chico capaz que le contó ni mil veces la historia capaz que le decía hijo te voy a contar algo vos sabés que tu abuelo fue un rey sí y yo soy Superman claro pobre mi papá le está dando el trago sí, sí hijo cuando yo era chico yo tenía todo tenía zapatillas Nike tenía la Playstation Tenía Wi-Fi tenía una tablet iPad iPod iPhone ¡ay! tenía todo ¡ay Dios mío! lo tenía todo y el chico y el chico lo escucharía ¿vos sabés lo que es la cabeza? Papi ¿tene un criollo? no, no tengo hijo no me mientas así está más loco y el chico yo me decía pobre mi papá está patramado dice que su padre era príncipe sí, claro yo soy nieto del rey entonces da ganas de entrar y decir sí vos sos que tremendo que cuando venís a Dios el Señor te redescubre tu identidad y vos te considerás un perro muerto te considerás ahí va el Jorge el Juan el Gordo el Flaco el Tito el Carecui el Carecui pero vos llegás a Dios y te dice nación santa escogido por Dios príncipe, princesa reina y si vos te la crees te va derechito para arriba porque Dios te bendice entonces te empezás a comportar como tal y el príncipe entonces no anda con la mugre el príncipe por favor porta como príncipe bendito hay un príncipe ahora de la nobleza en Inglaterra y se saca foto de desnudo por ahí no han visto la abuela pobre chango o sea es príncipe pero no tiene no se le ha sido revelado se comporta como uno más no se comporta como la gente tiene expectativas pero no le fue revelado anda por ahí metido no se que anda haciendo mal diga conmigo no será mi caso pastor mi padre puede que sea un perro muerto pero yo ya no lo seré porque Dios me lleva un mejor lugar levánteme sus dos manos póngame cara de cantar nunca había dicho eso cara de cantar Dios quiere llevarte a un mejor lugar Dios te llama no te va a decepcionar Dios no ve tu invalidez Dios no ve tu imposibilidad de caminar Dios no ve la inmovilidad de tus piernas Dios no ve tu casa no ve tu ropa no ve tu estatus Él te llama porque te quiere prosperar Él te quiere bendecir Cristo te llama a la mesa a comer quiero que vengas en el nombre de Jesús Dios no te trata como perro muerto te trata como rey la gente te puede tratar como un perro muerto vos no valés vos no servís vos sos el hijo fulano de tal vos vivís en tal barrio vos tenés el color de piel negro y no sé cuánto y vos y no sé quién pero Dios te dice tú eres un príncipe un real sacerdocio pueblo escogido por Dios yo creo en ti hay dones hay talento en tu vida hay gracia tú necesitas recuperar la posición bendito sea Dios oiga septiembre explosivo vamos a reventar en el nombre de Jesús muchas tinieblas y vamos a devolver esperanza a una generación hoy que necesita volver a la casa y usted me va a llamar alguien por teléfono y decir oiga vuelva a la casa que algo bueno Dios va a hacer hay un lugar en la mesa para usted y a mí me parece maravilloso que tal vez el mantel de la mesa real tapaba la invalidez de Mefiboset porque eso hace Dios cuando Él te cubre con su misericordia tapa tus miserias tapa tus limitaciones y te levanta un nuevo día aplauda al Dios de la gloria que está aquí si puede venir el equipo de alabanza por favor de grito de júbilo conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!